Un semanólogo vecino para ti ¿Viste los gatitos? Bueno, me dicen... De los muscas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué creen? ¿Qué pedo? Ya después de... ¿Tanto? ¿Cómo estamos ya con este podcast? Hola amigos, ¿cómo están? Todos ustedes, estamos en el nuevo podcast de Contact Anime después de una semana, güey Oye, se supone que debimos de haber descansado esta semana ¿Se supone que debimos descansar? ¿Esta semana también? Ah, no, 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 Semana Santa ¿Por eso? ¿Por eso? Ay, no empiecen a ser católicos Nosotros no tenemos semanas... ¡Pichos católicos temporales! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Que se desconecta el control Bueno, pues a todos ustedes, yo soy de YouTube Y aquí tengo a... Y a hoy Y a Couto de León, hola Y bueno, pues vamos a comenzar ya con este podcast de Contact Anime donde, bueno, pues... Eh, la semana pasada no pudimos vernos por, bueno, por un asunto que pasó Pero no nos pudimos ver Pedos personales Eh, supongo que fue un asunto y que pasó Eso creo que nos queda muy claro, jefe Que fue un asunto y pasó De veras, por cierto, ya que todos se enteren ¿Y qué pasó con las credenciales? Ah, la tuya la pego ahí en Sochi ¡Ah, qué puto! ¡Ya hasta tenía mi destra para colgarlo, cabrón! Hasta para hacerlo así, mira No, mira, lo que pasa es que yo creo que vamos a tomar otra vez las fotos Ah, ok, ya, ya, ya Porque se ven oscuras Se ven oscuras y la verdad como que no ¡Puta bagotas! Sexy Sexy, güey, veo yo, yo No, es que, es que no te estás viendo Sí Yo traía el mouse en el No, güey, eso es así, güey Así, mira, así como las Como las que están esperando a que les marques Marques, ahora Están en la cama y con su webcam Pues yo he estado bien Yo he estado tranquilo Todo el pedo acá Acá después de que nos tomamos Una semana sabática ¿Dos semanas? No, una semana, güey Una semanita acá de no hacer nada Que dijimos, entre otras cosas Ah, pues no hay que grabar Y pues no grabamos, güey No grabamos, güey Y así no le pasamos, güey Y así un montón de cosas, güey Y ya, pues básicamente nada más Y después de producir el podcast anterior, güey No, cabrón, ¿qué? ¿Cuál era el número anterior? ¿Cuál era el podcast anterior? El podcast anterior fue el número 7 Entonces este es el 8 Este es el 8 Y bueno, pues Yo creo que vamos a pasar directamente A los comentarios Vamos Nos escribe Jorge Opet Hernández Miranda Y nos dice Ya saben En Mela Juego Jueguen una Visual Novel Papu Deco para XD O Senra Kagura Papá Senran Kagura, güey Ya jugaste la de celular Tama No Deberías de jugarlo ¿La china? Sí ¿Hay que hackear? No Bueno, sí Pero que está regionalizado Genial Lo recomiendo Este Ese está bien suculento Y ese Tama Es de los míos También, papu O Paisachere Y Pansi Me gustaría saber Cuál fue Su Wifel De esta temporada Que va a terminar Y qué piensas Pura artesanía mexicana, papá Artesanía mexicana A mí Fue la de Gabriel ¿Cómo se llama? ¿Evangelion? No, güey Gabriel Dropbox Algo así Dropbox Algo así Ah, chinga ¿Cuándo se volvió nube? Desde que No sé Desde que lo inventé, güey Ah, gracias Y qué más? A ver, déjame ver Qué tanto escribió Y qué piensan Del inverso Cinematográfico Universo, creo Dijo Universo Cinematográfico De Marvel Tanto de DC Marvel El de DC Está horrible Está en la patada Exacto No tienen Ni pies ni cabeza Y están tratando De meter historias A lo estúpido ¿Por qué? Porque quieren ganarle mercado A Marvel Pero no les está saliendo bien Suiza de Squad Tuvo una excepción Media decente Porque al final de cuentas Le cortaron mucho Y le cortaron Muchas escenas Muy serias La trataron de hacer Muy Muy de risa Y como que eso No les quedó Como que trataron De imitar a Marvel DC es serio Y quiere ser chistoso No le sale No le salió Por eso que te digo DC quiere ser serio Es chistoso Este quiere ser chistoso Y es serio No le sale No le sale No le sale DC hubiera tenido Mucha Hubiera estado Mucho mejor Si hubiera estado Mejor Con Cisa Pero es que Como tal El universo cinematográfico De DC Ahorita que nada más Tiene que wey Iron Iron Man wey Este Superman 1 El hombre de acero Ajá La de hombre de acero Y la de Batman Contra Superman wey Y ya Pues si O sea No tiene más películas Wey esa madre Bueno si Y Suiza de Squad Bueno Si contamos Este La trilogía de Batman No 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 Como tal Podría Pero no Bueno pero si Pero más bien Si si cierto Es que el estado Refiriendo a la trilogía De Nolan De Christopher Nolan Donde sale Christian Bale Como Batman Pero ese no Entra como Universo cinematográfico Ya me acordé Que es esa parte Pero entonces Como Suiza de Squad Entra en el universo Cinematográfico Porque ya está Como tal Como películas de aquí Porque incluso sale Batman de Ben Affleck Y sale Esa Miller como Flash Como cameos Si si cierto Salen cameos Pero ahí es donde También retomaron Un poco ya El rumbo De las películas ¿No? No 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 ¿De las que actualmente están? No De DC Las únicas que están Son El hombre de acero Si la llegaste a ver Batman contra Superman Y Suiza de Squad Son las únicas tres Que vamos a tener en cuenta Porque son las únicas tres Que son parte del Pero no contamos Hasta ahorita No No Esa es Es como si Dijeras Que las primeras dos Las primeras tres Del hombre araña Exacto Con Tobey Maguire Esas no contaron O sea Nada más Son tres películas Aparte De Amazing Spider-Man Tampoco cuentan Como los dos De Andrew Garfield Tampoco cuentan Básicamente Las que van a contar Son las que van a meter Con Andrew Con este Tom Holland Que es el de Homecoming Si Esas son las que cuentan Porque ya Ya este Hizo una aparición Con este Iron Man Y si Si es cierto Si lo manejamos así Tama tiene razón Porque los únicos Que cuentan en DC Entonces prácticamente Suiza Squad Este Nano Steel Que tuvo Este Una referencia Con Batman v Superman Ajá Porque de ahí fue donde Se desarrolló la historia De Batman v Superman En lo que sucedió En Nano Steel Es que mira Pues Pues Marvel Pues Pues Marvel Pues Marvel Empezó bien Marvel empezó Que quede más blanca La pinche pantalla Marvel empezó Desde el 2000 Que es 2005 2006 Con Iron Man 1 Y empezaron a sacar Películas Y poco a poco Y vamos a presentar A los personajes Y les vamos a dar Una película específica Para cada uno Para que se desarrollen Para que los Los que ven las películas Sepan este Pues como va el pedo Y luego las ponen En En Vengadores Y todos Oh si Todos los que quise Ver Y luego este Van desarrollando Vengadores 2 Siguen desarrollando Vengadores 3 Y así No Que ya llevan Como 14 películas Si no mal lo recuerdo Más Llevan como 13 14 13 14 películas Los de Marvel Y Ah si Y DC Comics Lo que quiere hacer es Ah ok Ah Miren Este es Wonder Woman Este es Aquaman Este es Cyborg Este es Flash Eh Júntense Y hagan algo Y después Le van a dar Su película propia A cada uno A Aquaman A Flash A Cyborg A Wonder Woman Y así No te da bien Un contexto Pues si bueno Pero digo Todo el mundo ya sabe Quienes son la legal De la justicia Por quienes están Conformados Y demás Que bueno que es que Ahí puede haber una discrepancia Porque ya ves que Puede confundirle a mucha gente Ajá Es como con Avengers Ya ves que al principio Dices bueno estos Pero Ya es que también Ahí hubo un pinche relajo Y Hasta que Confirmaron Quienes son los principales Ajá Pero bien Básicamente es eso También nos dice Ey Que carreras agarraron O estudiaron Para ser entrevistadores De todo esto De la cultura geek De anime En México Lo puedo encontrar Yo estudié gastronomía Y la vagancia ¿Tú quién Qué estudiaste? Técnico De computación Técnico de computación Pues sí Informática Armando y reparación De equipos de PC Y de celulares Yo gastronomía Hágate cuenta Que somos como El pulso de la república Pero no Una hora de pendejo Pero no estamos Tan rucos Como Chumel Torres Algo así Y nos tenemos Y no tenemos ingeniebría No lo que pasa Es el jefe de producción De hecho Muchos ya ves Que entran a Ciencias de la comunicación Y de ahí es donde Puedes derivar Que es lo que quieres Como yo Que yo estudié Por eso Es por eso mismo Estudiaste gastronomía Para no morir Ni el hambre Exacto Para el menos cocinar Así que Lo que sea Pero si te quieres Dedicar a esto Del mundo del anime Pues obviamente Información de la información Y videojuegos y todo eso Y ya da tu opinión Pues si Realmente no se necesita Bueno si necesitas Tener conocimientos Obviamente De este Pues como de redacción De locución Más que nada No es como una escuela Sino cursos así Para poder hablar Para poder comprensión lectora Y demás Lee mucho Si más que nada Es eso Como tú lo manejas Por ejemplo Hablando de matemáticas Que no les gusta Este se tiene Indicios de que Fibonacci Nunca terminó Ni siquiera la primera El círculo de Fibonacci El rectángulo No de Fibonacci No La espiral de Fibonacci La secuencia Que de ahí El número aureo Es el que generó Todo el Pero O sea De ahí es donde Nos damos cuenta De que Fibonacci Lo consideraron Un matemático Cuando él Lo único que hacía Era acompañar a su papá A vender Y él Para matar el tiempo Hacía matemáticas Entonces Podríamos decir Que puedes Hacer lo que quieres Y sin estudios Siempre y cuando Tengas la forma De realizarlo Tampoco sigas Lo que diga La pinche ¿Cómo se llama? ¿Marsha? La Mars La Mars Perdón esa pendeja La Mars Ah Bueno ¿Qué más? Es que Me confundí De una actriz De una cantante K-pop Y ya sabes ¿Cómo es eso? Y el videoblog Estuvo perfecto De la mole Comic Con Ojalá vayan Y tengan mucha suerte De ir a la Comic Con De San Diego Y hermano Naruto Es desde la infancia Y papo Pinche Tsunade Neta Ese madurita Un hombre loco Kimoshin Saludos Y muy Gran Podcast Y esperaba Más El del final Pensé Que pasaría Algo De hentai Pero Estuvo bueno Creo Creo Si sentí Un poco De nostalgia Porque acabó Y nombre En todo El podcast Se la pasan A puro Albur Y puros Yoyos Saludos Saludos a Yaoy No fuera la mole Comic Con Ara Ara Hinata También Lo mejor Waifus De la historia Y hermanos Sigo esperando Que algún día Por favor Me digan Y explicar Un poco De cómo ver En edición Y cronológico El universo Del anime Fate Y también Las series De Monogatari Saludos Una pregunta ¿Algún día Los podré ver Haciendo videovlog En Japón? Mira pues si Estamos planeando Un viaje para Japón La próxima semana Así que Espéranos Dejando el sarcasmo Si nos gustaría Si nos gustaría Mucho ir a Japón Pero pues Lo vemos así Como que muy Muy lejano Ahorita Ahorita si Pero pues ya ves Que no hemos No hemos ido tan mal No vamos tan mal Ya conocimos A dos artistas japoneses Mi respeto Es para el primero Que conocimos Y que descanse en paz Por cierto Kojiwada No morigato Gose masita Ah no Perdón Gose wa ni narimashita Y tu saludo ya hoy Si Pues por eso dije Gracias Otra vez Y bueno Sobre lo de Monogatari Y lo de Fate Pues si está un poquito Complicado Está un poco complicado Todavía no ha avanzado En eso eh La verdad Yo ya me estoy dedicando A otras Este Otro guion Que es Voy a hablar de un anime No se Para mi Para mi Para mi Para mi Pero bueno Tú ¿Eh? Y Ok estamos jugando Y estamos jugando Y bueno ya con esto Pues ya terminamos Muchas gracias Muchas gracias Por su vez Ahorita No se ha aparecido En nuestro No En serie Digo Videos Porque fue el ultimo ¿No? Porque fue el ultimo Pero bueno Pero bueno Otra cosa que íbamos a decir Ahorita ya tocando el tema Así iniciando saludos Y todo el pedo Es que El tema que les estaba diciéndole Otra vez Que ya no va a haber Ah Si ya A ver tú dilo Bueno pues ya quedamos Con la conclusión O bueno Digamos a una decisión Mejor dicho Ajá De que ya no vamos a hacer Ya los hashtags Semanales Ya porque Podría decir que Nos está costando un poco Pues sí Nos está costando Pues sí Llegamos a la decisión Tomamos así la Pues la decisión De que ya no vamos a sacar Los hashtags semanales Como dijo Kion Porque pues sí Nos No tenemos gran recepción No hay tanta gente que Que comente Y pues los que comentan Son básicamente Porque les pedimos Que lo hagan O nosotros lo hacemos Así que en cuanto tengamos Un poquito más de recepción Al menos unos 100 views por video Algo así Algo así Ya vamos a Plantearnos otra vez Este Los hashtags Los hashtags semanales Ajá Y bueno pues Ya decidimos eso Así que no va a haber Hashtag de la semana Y creo que no vamos a hacer caso De hashtag anterior No hubo nada tampoco Tampoco hubo nada Y es muy bueno De hashtag ¿De qué? El de Naruto me dejó Naruto me dejó Ah ese sí estaba chido Sí, sí, es cierto Así que bueno pues Ya vamos a pasar Al tema principal Vamos a pasar Al tema principal Así es Y vamos Porygon Un Pokémon Un Pokémon que fue creado Por el hombre Hace unos 20 años O sea Pokémon 1 Me gusta mucho Esa es la referencia Bueno pues ya estamos En el tema principal ¿Están jugando Pokémon? Yo no Porque no tengo la Deberías comprarte un Bueno ya estábamos pensando Porque ya hoy no fue La Comic Con Se la pasó toda la pinche semana Jugando Pokémon Hasta que termino la liga Tiene desde hace una semana Y ya lo terminó Y en una semana Tengo un Dito Shine Yo lo tengo desde agosto 100% real No fake papu O sea yo lo tengo desde agosto Más o menos Desde que salió O sea un mes después De que salió algo así Y este Y apenas ahorita Estoy enterándome De muchas cosas Aunque bueno Ya capturé Básicamente Todos los legendarios Del juego Si se lo preguntan Desde que empecé La partida Empecé a ver videos Y descargué Un Datadex Para tener Una mejor referencia De algo que me iba a enfrontar ¿Qué? Un Datadex Un Datadex.com Soluciones en training Bueno pues ya estamos aquí En el podcast Ya regresamos El podcast Principal El tema principal Que es este ¿Cuál quedamos que es? Eventos Eventos Vamos a hablar sobre eventos Los eventos Que están en este mes Vamos a hablar No, sobre eventos Este ¿Qué género? Eventos Así frikis Este Pero que no sean convenciones Ok ¿A qué nos referimos con esto? Muestras de cine Este Festivales de música Este Y pues básicamente Nada más eso Algo así Sería básicamente Los eventos que vienen A continuación La verdad Sí El evento Matsuri La producción El anime El anime Matsuri ¿No? No, se llama Matsuri Es otro evento Que se va a hacer En plan Estoy hablando de eventos No sé si se refieres a eso Pues sí Me referí así A eventos Como convenciones No, sí También este Por ejemplo Los que están haciendo El grupo de Arcade Media Que están poniendo Este ¿Cómo se llama la película Que van a poner? ¿La de Sao? ¿En los cines? ¿La película de Sao? ¿La película de Sao? Ordinal Scale Ajá Y también este Hay otro Que van a poner Bueno, no es de ellos De Arcadia Sino Bueno, es otro Que se llama Koen no Katachi Koen no Katachi Es la de La de la niña sorda ¿No? Sí, la de la niña sorda Esa está muy bonita ¿Dónde la van a pasar También en cines? Sí, la van a pasar en cines También lo van a dar en cines Aquí en México Ah, sí Sí Mami Esos güeyes Sí Esos meros güey Y este ¿Qué otro evento Nos van a dar? Bueno, todavía no han dicho Cuando Ah, sí Mayo del 2017 Y también el evento Del LOL El evento Del LOL Claro que vamos a tenerlo Aquí en la transmisión En los cines Porque ahora la transmisión Bueno, la La final se va a llevar a cabo En Monterrey Y aquí en México Como en otros tantos Estados de la República Vamos a tener La La retransmisión Bueno, en vivo De este Pues de la final En los cines En Cinépolis Y nos van a dar cositas Por ejemplo Una skin Este Una pelotita antiestrés De aplaudidores Y demás Y está realmente barato Y este ¿Qué otros eventos? El Konichiwa Fest Que son este Son películas variadas Bueno, son varias películas En el cine Por ejemplo La última vez Dieron Gans O este La película de Boruto 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 Sí Sí, ya sé También este ¿Qué otra película van a dar? Este La de Your Name ¿No? Ah, creo que también Yu-Gi-Oh La de Yu-Gi-Oh La quieren traer Aquí a México También Y hablamos de todo esto Porque pues ¿Cuál? La de Darkseid Of Memories Algo así La nueva La última El lado oscuro De la dimensión Darkseid of Dimensions Ah, ok Entonces sí Darkseid Tienes razón Porque por ejemplo La de Yu-Gi-Oh No veo Los conocidos Y nada más Lo va a traer Cinépolis Dicen que lo va a traer Cinépolis Así que Nada más Va a ser aparte Como cuando trajeron La de Dragon Ball La de Batalla de los Dioses Ajá Se lo trajeron De la Es la O la Diamond Field Diamond Field Es la Productora Ajá La productora Que cuando vas a A A Doblar Y Ya a ponerlo así Y Y la de Koet no Katashi Lo va a traer Los de Konichiwa Ajá Konichiwa Y también Cinépolis También lo van a traer La de Konichiwa Y la de Sword Art Online Pues sí Son los de Arcade Media Los de Arcade Media Los van a traer Y va a estar muy bien Porque vamos a tener Fíjate que Eso de Sword Art Online Ordinal Sky Este Según Glavian Pasado en Marzo Pasaron Nada más Creo que Dos fines de semana Pero En la Mole Anunciaron Eso no fuimos Wey Por cierto Anunciaron Que lo iban a traer Ya Cien Con Roblaje Y la serie También Lo iban a empezar A ver La de Sao Ajá Fíjate que Fíjate que Muchos dicen Ay no Que Sao Está horrible Y que Y que todo ¿No? Que Pinche anime Para niños A mí me gustó A mí me gustó Bastante No Yo no digo Que no es tan anime Para niños Yo digo Que es más anime Para adolescentes No Pues es que Si es para niños Realmente Este ¿Cómo para niños? Pues es que Es la temática Wey Es lo que se dice Si te pones A pensar un poco Para niños Rata Para que me entiendas Ajá No lo quería decir así Pero es para niños Ratas Para que me entiendas Me hubieras puesto Una R Niño R Pues es que dicen Que Sao Es para niños Ratas A mí me gustó Mucho La verdad Si me gustó Y me aventé Las dos primeras Temporadas Pero pues No se salva De que le digan Que es para niños Ratas También Shingeki no Kyojin Están diciendo Que es para ratas Pero bueno Mira Cada quien gustos Nada más que Pues ahorita En los juegos Hay un chingo De kiritis Yo sabes que Es como cualquier cosa Ya ves como Los que juegan Call of Duty Casi siempre dicen Es que eres niño rata Es que son ratas Y no No es cierto Se supone que Te denominan niño rata Cuando tienes Toda la actitud De un niño rata Entonces que no mames Exacto Pero bueno Este Yo la verdad Si quisiera ir a ver La de Sao Yo si quiero ir a ver La de Sao También la de Your Voice La de Kuenokatachi Y la de Your Name Esas son las que más Me gustaría ir a ver Esa la pasaron El año pasado La dieron el año pasado Si wey Ya sé Pero dicen Creo que escuché Por ahí Que la quieren volver a meter A poco Creo A poco Creo wey Y bueno Que más Que más Que más También Como les mencioné Lo del Argen Ciel Lo van a transmitir En cines En Colombia Costa Rica Guatemala Y Perú Y también México O sea que el wey Va a seguir igual de Igual de operado Como Maribel Guardia Genial Pues no Es que una amiga Me contó Que ese wey Se va a hacer un chingo De perro Oh no mames Yo lo creo Perdón es que me salió Un riolo ¿Cómo es su voz? ¿Eh? Su voz se la chingo fumando Tama no fumes No ya no fumó Ya no fumó Escucha mi voz Por lo menos José 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 Se la chingo Bebiendo Bebiendo Y ahorita ya Pásame uno Pásame uno Tama déjalo Capturo Wey Tiene cáncer ahí ¿Ahí? Sí En el ahí Ay ya no mames wey No seas pinche mojigato En el pito No no es cierto En el pene Se dice pene Pero yo le digo pito Así que le digo verga En el pitorín Pero lo bueno de hoy En el tilín 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 Lo pasaron una semana después del estreno allá en Japón Lo trajeron bastante rápido Ahorita que lo estaba viendo Y estuvo en el ¿Qué te podría decirse que estuvo en el segundo lugar? ¿No? Estuvo en el segundo lugar De ¿Qué? ¿Te salió otro? De Checa de nadie se va a decir De ventas de boletos Algo así De recaudación de boletos Digo Ajá De los dos fines de semana Que estuvo Estuvo en segundo lugar No me acuerdo en que Ahorita que no estoy acordando No me acuerdo Con quien estaba compitiendo Pero decían que si había Es que si Ya no me acuerdo Que también trajeron a Lisa ¿Lisa, Lisa? Lisa, Lisa Canta El tema musical de la serie Ok Ajá ¡No! ¡Pero venga otro! Ya Y que más También este festival es de música Festivales de música Van a venir Ashen Kung Fu Generation También va a venir Preparar la nariz También tenemos el Konichiwa ¿Cómo se llama? No, el JPE Ahorita que dijiste Ashen Kung Fu Generation ¿Te gustó La última El último Pen de Naruto? Estuvo Aburrido Porque creo que es De esos güeyes Sí, es de esos güeyes Pero no No, perdón El penúltimo El penúltimo Porque el último Fue de chavitas Pero no La verdad Estaban de guaba Sí, verdad Estaban de guaba No, no Ahora sí que no Que no Ya, ya no salían Que loco, ¿no? Que todos los Este, todos los Open Incidentings De Naruto Los primeritos Estaban bien vergas Sí Y poco a poco En Shippuden Fue bajando la calidad Qué verga Ya ves güey Ah, qué verga Se les fue el flow Pero ¿Cuál dices? ¿Cuál dices? Pues el 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 G-Fest Donde vienen grupos De Japón Ah, pues ya pasó También ya pasó Pero pues También ya pasó Pero pues Tiene que siendo Un este Un evento Que se hizo aquí El G-Fest No me acuerdo Qué tuvieron Pero pasó La semana pasada Y no me reacciona Mi tablet Yo tampoco me acuerdo Qué eventos tuvieron Pero Qué trajeron A ver, déjame No pidas Un grupo coreano Creo, o no sé Bueno, trajeron Un grupo llamado Hit Ay, a huevo Yanakiku CBGB Y Misako Aoki No sé si Misako Oiki sea un cosplay También este Disculpe la ignorancia Pero la verdad Es lo que estoy viendo ahorita Ay, a huevo También por ejemplo Este Que van a traer A Rika Matsumoto De ahí me gustó El nombre Ah, si es cierto En mayo Van a traer A Rika Matsumoto No me acuerdo Quién Creo que Alguien perteneciente A TNT TNT Van a traer A Rika Matsumoto Para los openings De Pokémon De Pokémon Sí, el del Rika Matsumoto Light México Va a estar en el lunario Del Auditorio Nacional El domingo 21 de mayo Ya Ya en un ratito más Ya en un ratito más A las cinco y media De la Después de haber matado Tres, güey Ya por mí lo capitó ¿Cuánto cuestan los boletos? Eso sí, no sé ¿Quién sabe? Eh, la verdad no tengo idea Pero ya están los boletos ¿Es tu Lucario Shiny? No Mega Mega, güey Sí, en la página de internet Llamando por teléfono Ahorita Lo que está saliendo Lo que está saliendo Y el concierto Como les digo Creo que sí es Shiny, güey En el lunario Hay algunas personas Bueno, y ahorita Que estoy viendo el evento Pues nada más Lo están viendo Fíjate que nada más Porque no he ido Pero ya ves que En Futurama No sé si conozcas Ese centro Ese edificio ¿Qué? De Futurama ¿Cuál? Está en Linda Vista Y es como que Una especie de centro De convenciones O de De exposiciones ¿Dónde? En Linda Vista Casi llegando a Wilfrid o más así En la avenida Instituto Politécnico Nacional No ni idea Bueno, es que ahí De repente Cada mes hacen Este Eventos Y Ponen Un chingones De hecho Hubo una exposición De dibujos De anime ¿Cómo? Sí Es que tienen Por horarios Puedes llevar Hasta tus Tus dibujos Y demás Nosotros entré Me acuerdo una vez Que me saltego No, no No, la verdad no Pero era Traíamos como Dos horas libres Es que Es que es un chingo De horas libres Pues ahí Hasta parece que Te saltas de la escuela Pero no mames Muchos tiempos Y este Ahí También ponen Este Video Este anime De hecho Hubo una vez Hubo un evento De este ¿Cómo se llama este cabrón? Ah, ese mal pinche nombre ¿Cuál? El del viaje de Shigiro ¿Eh? El del viaje de Shigiro Este Shigiro Miyamoto ¿Masashi Miyamoto? No 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 Y es aquí Ah, pues ese Güey Debe estar yendo El nombre Sí, güey Pues de hecho Pasaron Todas sus películas Pusieron horarios Donde podías ir a verlas Entonces ahí Luego también Hacen exposiciones Pequeñas exposiciones Donde Semanalmente Pasan ese tipo De eventos Incluso también Llegaron a ver Una sobre el aniversario De Batman Pasaron las películas De Batman De Christopher Nolan Ajá Porque Pues es que últimamente Ya se están Ya se está popularizando Este tipo de eventos Güey Este tipo de cosas Ya están saliendo Más a la luz Me estoy acordando Que hay también un evento En la Asociación México-Japón Ajá Ahorita lo busco bien Porque ya no me acuerdo Cuándo va a ser Pero sí también Hay un evento En la Asociación México-Japón No sé si a finales De este abril Creo que sí Yo también lo vi Yo también lo llegué a ver Es algo de la Sobre los sakuras Ah sí Vamos a hacer a finales Este mes Por cierto Ya saben El pan de Forma de Totoro ¿El qué? ¿Pan de Totoro? Un pan de Totoro Bueno ese no es un evento Sino Ah bien pues para hacer Un poco la plática Yo ya fui a esa panadería ¿Y qué tal? Y esa panadería Se llama Marukoshi Bakery ¿Dónde está? Está en eje central Ah ya Espérame tantito Sí güey pero es central ¿Friki Plaza o Plaza de la Computación? No no es verdad Perdón ¿Friki Plaza o? O Pikachu O 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 Latino O Plaza de la Computación No sé En qué estación del metro Está ubicado Pero está en Totoro 824 Colonia Portales ¿No está en la estación Portales de la línea 2? Posiblemente A lo mejor Pero bueno vamos a seguir Pero está muy bueno el pan Ah y saben que también Bueno algo para Para animarlos No 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 Me lo está aventando él Ah sí cierto Te avienta el pichón Este Este También lo que les recomiendo mucho Es de que Que aprendan el este El idioma Japonés Porque muchas de las instituciones Por ejemplo El Politécnico Realiza festivales de los idiomas Que imparten Desgraciadamente Me tocó En una conferencia Que tenía que dar Un Este Un Un Profesor de intercambio de inglés Para poner música de espera Nos pusieron unas capunches canciones De Miko Pero bueno Es otra historia Ah no es cierto Si güey yo dije No mames Miko Que poca madre Para empezar Me caga de inglés Luego escuchar a Miko Dije es vale verga Alguien me odia No bueno pero Nadie me odia Es más Te tiene que alegrar Esas canciones No 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 Ni siquiera Era Weekender Girl Miko 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 Un ruso ahí Y que más Si no mi cabrón Ah por lo que ahí va Este como son festivales De el Este Sobre los idiomas Ellos hacen muy seguido Este los festivales De hecho Nada más porque ya no pudimos Y no sabía Si no les hubiera invitado Y estaba el Harumatsuri Entonces lo más seguro Es que ellos preparen Un Akimatsuri Entonces podríamos Ellos también hacen eventos Y muchas veces también En esos eventos Ponen películas De series de anime Más que nada De las de Hayao Miyase Podríamos ir Podríamos ir Pero lo que voy Es que ya estamos Este Ya se está Pues ya están sacando Cada vez más Y más Este Más eventos Más eventos Este En el medio De anime Y también de videojuegos De videojuegos también La meta está haciendo Sus ¿Cómo se llama? Sus competencias De Ya iba a decir Paladio Pero no De Overwatch De Call of Duty De LOL Ya cada vez estamos Casi casi hay un evento Cada semana Cada semana Cada dos semanas Ya hay un Este Ya hay un evento Y es una buena época Para ser este Freaky Si En realidad Si fíjate que Llegó un momento Donde pum Yo ese boom El boom De ser freaky De buscar todo este Este rollo Y pues todas las compañías Se quisieron subir Al tren del mame Y este Ya se quieren poner Ahí con los eventos Para apoyarlos Y bueno Si eso es algo beneficioso Porque pues así Ya está el más grande El evento ¿No? Pero bueno Pues no sé Luego a veces Hay algunas empresas Que sí Quieren meter más marca Y ahí lo espero Pues es que es lo normal Si es el que va Si estás invirtiéndole Pues lo correcto Sería esperar Desde que recuperes Tu inversión Y ganes Y bueno Por cierto ¿Vas a ir a lo de LoL Tama? Posiblemente sí Posiblemente Ya que nosotros No vamos a poder ir Sí Por trabajo Y porque No alcanzamos Bolivia Sí güey Me cae Bueno Es que no manches Lo bueno es que Como me dijiste Hace ratito Lo bueno es que Esta es la apertura Y la clausura Es la final de la apertura Ajá Todavía falta la de clausura Aquí está Estoy casi 100% seguro De que sí va a ser Aquí en DF Así que de eso no hay Pues para la otra güey Nos vamos a quedar ahí Viendo cuándo Es la pinche fecha Y vamos a estar En la pinche madrugada Esperando a que lo hagan Pues sí güey No estaría mal No nos vamos a quedar Sin pinches boletos Tengo que ir A otro evento de LoL Pero sí No debemos ir A un evento de LoL Sí güey No mames Casi todos los años Hemos ido Desde el 2014 Desde el 2014 ¿2015 sí fuimos? No Es obvio que no Pero el 2016 Recuperamos lo del 2015 ¿Por qué nos aventamos dos? Ah, es cierto Fui fuimos a dos eventos de LoL La IWCI Y luego la 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 de La Ajá La la usura Pero sí Es un buen momento Para tener eventos Y tal Así que Pues si pueden ir Si pueden asistir También hay eventos En otras ciudades Por ejemplo En Guadalajara En Veracruz En Puebla En Querétaro Curiosamente Hay un chingo En el estado En la parte de Cuautitlán De Catepec Tanto de Morelos Como ¿Cómo se llama la otra? De Catepec ¿Cuál te refieres A lo que roban O lo no roban? En las dos roban ¿Cuál es la diferencia? Bueno Estaba viendo Que tienen En estas semanas No sé exactamente Cuál es Tienen eventos En En Cuacalco Ajá Y en Cuacalco Pues si más o menos Ya ven que Para los que vivan Por allá Pues saben Más o menos Que ahí en la 30 y 30 Hay un chingo De ¿Cómo se llama? De eventos De eventos De De banda de gruperas Y todas esas madres Pero resulta que Ahí también van a tener Pero bueno Creo que Creo que ya cubrimos Todo Reunión Ah mira A ver Ah no Este es en Morelos Perdón Este es Ah mira Ah no Pero este es Espérame El de abril Annie Gamer Ah fíjate Annie Gamer Estuvo en Iztapaluca El 15 de abril Super Freak Expo Estuvo en Auditorio Enrique Batis De Cuautitlán Por eso es que les decía El J-Fest Ya ves que fue en Expo Reforma Ajá Y el Diecast Convention En el World Trade Center En mayo va a estar El Conque Que es en Querétaro Que es de los que manejaba Sobre el La República Big Toys Expo Va a estar en Del 19 al 21 De mayo En el World Trade Center En el WTF Ah no What a cock Porque suena así wey El 19 al 21 de mayo Va a estar Imagina En Oaxaca Oaxaca Expo Anime En Jalapa Va a estar en Junio En Julio va a estar Expo Solinari En Atizapán De Zaragoza Si wey En el SEMCA Para ser exactos En calle 5 Fracción Bosques de Atizapán En Agosto Va a estar Expo Anime En Jalapa Y bueno Ya de aquí Se sigue en Jalapa La información Que yo tengo Entonces Pues podríamos decir Que en prácticamente Cualquier parte hay Bueno Pues ya para Terminar Ahora si que el tema Pues yo creo que si Como dice Tama Hay muchos proyectos Proyectos y eventos Mejor dicho Y la verdad Pues hay que Hay que apoyarlos A todos Porque pues Ahora si que No lo están haciendo Nada más Para hacerlos Nada más Para que también vayamos Los disfrutemos Y pues Convivamos con los demás Que les gusta Lo que a nosotros Nos gusta Los videojuegos Y el anime Exacto Pues ya este Ya vamos a tener Más lugares para ir Este Y pues poco a poco La gente pues se va a dar cuenta De que pues hay Más cosas Que Ya pues solo Naruto Y Dragon Ball Y bueno Nos las vamos Y el orgullo Y así cosas Por el estilo No bueno Yo digo Yo digo No es como para dar Una referencia Y bueno Pues yo creo que ya Con esto terminamos Espero que A ver si Tama va A la final De la apertura De LOL Déjenos aquí En los comentarios Déjenos aquí En los comentarios Si hay este Vamonos a Sonora Cabrón Vamos a Sonora ¿Por qué? A la Megacon Villanos ¿Eh? Sí wey Dejenos aquí En los comentarios Si ustedes Tienen un evento Allí en su ciudad Si tienen eventos Y pues de que son Que van a hacer Y demás Oye Tama Y para los frikis De Pokémon Tenemos el Pokémon Symphony Que siempre Se hace cada año Pero este año Lo suspendieron No Si Lo suspendieron Que raro Porque lo iban a hacer En el Pet Center Perdón Ya dije en la empresa Pero Lo iban a hacer ahí Es que es un lugar Exacto Es como si dijeras Que como el centro De convenciones De qué De Banamex De Banamex Tienes que decir Banamex Ay 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 Ya no mames Lo que cambio Es una puta ciudad En el nombre Por eso Pendejo Un imbécil Me retó En un centro Pokémon Ah que imbécil Ah cabrón Uy que diablos Así es esto Ya con eso Terminamos Ya con eso No te están bien Drogados Tío Yo te digo Podría que Estamos aquí Con un ex de Youtube Shiny Si wey Me aventó Sus huevos bronceados Sus huevos amarillos Al ser chino Tiene patichismo Yo estoy viejo Vamos a hablar Yo y ya hoy Porque Tama dice No yo no sé nada De eso Pero bueno Yo les voy Yo acá Si vamos a hablar El tema random Les moneroro Digo les moneroro Les monero El tema Así que vamos Vamos al tema Random Vamos al tema Random Sit 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 Bueno pues ya estamos En el tema Random Random Tema Random De la semana De vuelvo aquí Yo voy a discutir Con Yaoy Sobre el proyecto Scorpion De Microsoft La Posible La consola Que va a sustituir El Xbox One No a sustituir Pero supongo yo Que va a darle más Este O es otra gama O bueno es otra Le va a dar más rendimiento La gama alta Del Xbox One Pues es que ¿Cómo la podrías Denominar wey? Es que Ay no sé Como que Si así Xbox One Fue Podría decirse Que otro modo De ver Los juegos ¿No? Podríamos decir Otro nuevo El Playstation 4 ¿No? O sea ya Para pasarnos A la tecnología De 4K Con más Este Un poco más De visión En gráficos Y todo eso Es que ¿Sabes cuál fue El problema? Ahí De que Fíjate Otra pinche Perdón Este ¿Cómo se llama? Fíjate Eso es lo curioso Nada más ponte A pensar esto Ellos estaban hablando De un pinche este Cuando empezó Microsoft ¿Qué es lo que hizo? Sony sacó Su Playstation 2 Dices Mira aquí está Lo mejor ¿Qué hizo Xbox One? Vamos a superar Esa madre ¿Qué hicieron? Sacan Xbox Dices Ah no mames Y se vio la mejora Después ¿Qué hizo Microsoft? Dijo A ver Pego esto De los videojuegos ¿Qué voy a hacer? Voy a mejorar Mi consola Vamos a darle Más potencia Saca Xbox 360 Y una mejor Este El Xbox El Xbox 360 S ¿No? O el E No Así sencillo Ah el sencillo Ok Estamos hablando De una generación Si por eso Yo ahí los estoy Yo ahí si los voy siguiendo Entonces ¿Qué es lo que hizo Microsoft? Dijo A ver Vamos a mejorar Un poco los gráficos Y vamos a meter Ciertas cosas ¿Pegó? Sony lo que hizo Dices Bueno pues vamos a dar Más entretenimiento Y demás Lo que no pegó Pues es que dices No mames Con solo cara A lo que estaba Xbox 360 Dices Bueno yo me enfoco En esto En esto Pero ya tenía la idea Dijo Bueno ya tengo Ya tengo mi base Que es Xbox De ahí voy a mejorarlo No lo mejoraron mucho Como lo hizo Sony Con Playstation 2 Ahí estaba haciendo Las cosas bien Xbox Si te fijas Después ¿Qué hizo? Microsoft Dije vamos a mejorar Vamos a hacer tanto Pero no quiso poner Tanto empeño ¿Pero qué hizo Sony? Dijo Bueno no pegó Lo que yo quería ¿Por qué no pienso En los gamers? Eso es lo que le hace Ese es el punto Que le hace falta A Microsoft Lo que hizo Sony Dijo bueno Voy a poner una consola Él dijo Que es lo más potente Sony Dices bueno Si es cierto Pero para una consola Nunca Este Pues prácticamente Nunca dijo Que iba a esperar Una PC ¿O sí? No nunca dijo Hasta donde yo Tengo entendido Entonces Lo que hizo Microsoft Es seguir con lo mismo Con lo mismo Entonces ya lo que Lo que hizo Sony Dijo no Yo me voy a enfocar En los En los Este Jugadores Porque ellos Lo que quieren Es una experiencia En gaming Dijo voy a poner Gráficos Él Equilibró todo Microsoft no lo hizo Por eso también Estuvo fallando Bastante Con su Xbox One Como vio que Kinect pegó Pues dijo Ah no mames Pues de aquí soy Y quiso sacar provecho Lo que Sony dijo No Dio un giro De 360 grados Perdón que me meta Pero si dijeron ¿Cuál va a ser el tema? Sí güey O sea es que Es que Tengo que explicar eso Para Llegar al punto O sea el punto es de que Lo que hizo Sony Fue mejor Este hacer una consola Y ya de ahí Lo que hizo Lo que trató de hacer Es mejorar la experiencia Por usuarios De las que están entrando Las nuevas tecnologías Obviamente pues La gente espera Ay no es que más rendimiento Y demás Cuando Sony lo que dijo Vas a tener una experiencia Con tu pantalla 4K Nunca dijo que va a ser 4K Lo que Lo que prácticamente Microsoft hace por capricho Es hacer una consola Más potente Más potente Y ni siquiera Vamos a saber Si el precio Va a ser accesible Todo eso nos ha mencionado Solamente está mencionando De su Project Scorpion De su Project Scorpion Que gusta Estamos viendo Que si ya nos está ofreciendo Mucho O sea yo creo que Aquí ya sería una PC Supuestamente Él está tirando Un poquito más Que la PC O al menos está No yo digo que Ya es una PC O sea es a lo que O le tira más a la PC O es lo mismo Que la PC Dame ya te capturo De nivel 55 Riolu Porque es lo que Yo estoy viendo Con las especificaciones Que sacó Microsoft Sobre el proyecto Scorpion Por ejemplo Un procesador De 8 núcleos Personalizado A 86 Bueno 64 bits A 2.3 Kirahers Luego 40 unidades De cómputo Personalizadas En GPU 1172 Merahertz Memoria RAM De 12 GB GGDR5 Todavía no hemos llegado Con las PC DDR5 No pero Te está diciendo Gráfica No yo estoy hablando De memoria RAM De gráfica ya lo pasé No mames ¿Memoria RAM DDR5? Te pasas de verga ¿En serio? Fue GTR5 G DDR5 G DDR5 Es de gráficos Ah no si Olvídalo H Mata Si cierto Tienes razón H de banda De memoria De 326 GB Por segundo Unidad de almacenamiento Es de 1 TB O sea 2.5 pulgadas De 2.5 Digo De tamaño De 2.5 De 2.5 Ok 4K UH De Blue Ray Y su precio 500 dólares ¿El escorpión? El escorpión No mames Bueno Velo por la parte buena Te sale más barato Que un Steam De un ¿Cómo se llaman eso? Los de Steam Los que están especializados Para juegos de Steam El Steam Link Algo así ¿No? Si algo así ¿No? El Steam Box Algo así O sea Aparentemente Ahí va sonando Muy bien Y de hecho Si te fijas Está como que Está prometedor Para empezar Nunca he visto Una tarjeta gráfica Con 12 GB Nomás que llegan Creo que son 8 ¿No? Las de ahorita Las de ahorita Nada más llegan a 8 Y lo curioso Es de que Creo que no te dicen Que soportan Gaming en 4K Hasta ahorita ¿O sí? Se supone Que si te va a correr Los juegos No, sí Estas Estas sí Pero las de Las de PC Las tarjetas gráficas Se supone Que también Ya te están agarrando 4K ¿En gaming? Se supone Y desde la 1080 Desde la No es cierto Desde la 1080 A la Sí Bueno Hablando de Sí, sí Ya te está agarrando Los juegos a 4K Pero lo que tiene Es que te Obviamente Es tu pantalla Que sea capaz De a 4K Y aparte Me acordé Que si hay Tarjetas gráficas De 12 GB De RAM Si no mal Me equivoco Es la Titan X Y hay que ver El rendimiento De Project Scorpio Porque el Titan X Si no mal recuerdo Hicieron una prueba Y sacaba Grand Theft Auto 5 ¿Sí es el último no? 5 Este Lo agarra En 4K A 30 frames Y no son estables Hay que ver Hay que ver Esa parte También Porque aquí estoy Viendo que hay Algunos desarrolladores Que están comparándolo Con una GTX 1080 De 9 Teraflops Y una tarjeta gráfica AMD DLX 480 De 6 Teraflops 9 Teraflops No quisiera tener 6 Teraflops Por lo menos Para hacer un cálculo Lo que me dio en cuenta Es 2 más 2 4 pendejo Y que me responde así 4 pendejo Así de volón Ah Ah me pendejo Este es mi Quiero esta GPU Deme 5 Deme 5 Aunque no las va a pagar Deme 5 Al huevo Porque estoy de payaso A no decir otra cosa Pero si Eso es lo que Nos está ofreciendo O sea Lo que están diciendo Los desarrolladores Que lo están comparando Para eso Una 1080 De 9 Teraflops Y una AMD RX 480 De 6 Teraflops Una comparación Que puede ser Pactivamente útil Ya que Scorpio También tiene una AMD GPU De 6 Teraflops O sea ¿Cómo? ¿Tiene 2? No Lo están comparando No te estoy diciendo Que lo va a tener Ah ya 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 Con la del Xbox One Ah ok Si si Y Yo creo que nada más Pero si Como dice Ya pueden correr Los juegos A 4K Puro A 60 Yo creo que Han de decir A esos pendejos Mi Mi Project Scorpio Va a ser huelgas Porque tiene Un procesador Ryzen Solo ellos Se entienden Así que Si se quedan Así de Oye ¿Qué están diciendo? ¿Qué de qué hablan? No se preocupen Yo estoy exactamente Nota rápida La gama Ryzen De procesadores MD Supuestamente Es la que le da Competencia A los procesadores Intel De nueva generación De la serie Y Se supone ¿A poco? Si Se supone Porque todavía Siguen siendo Como las FX Bueno un poco Más rápidas FX más rápidas Ya iba a decir Wey Algo Una pendeja La lao La serie A Pero no No mames Esa es más para Como si fuera Un ¿Cómo te podría decir? Un Pentium Corazones pusieron Apus Wey Porque son bien Codas No corren Exacto Y así O sea Para mí Ahora sí Que esto Es lo que Va a renovar O sea 4K Va a reproducir Los juegos En 4K 6Tera Flops Con 6Tera Flops Bueno Yo digo que Está al parejo Con una PC Porque Obviamente Por lo que Está ofreciendo Si Si wey Pues de hecho Podríamos Necesitariamos Ver lo que hay Actual Podría ser Esto en una PC De gama media Alta O gama media Para gaming Actual Es como si Comprara Yo no sé La 970 980 No mami Si es una 970 980 No creo que Corra 4K No Corre 4K No pero si hay Algunas Ya sabes Que las Marcas La adaptan A menos Que sea una 980 Ti Y Bueno Yo iba a decir Que esté En Sly Pero bueno Podría ser Es que ya ves Que en Sly Si lo han probado En 4K Pero Pero ¿Cumor? No sé Ya sería Como una 1050 No pues Si por eso te digo O sea Te está tirando para Dejame en una 1080 De una Laptop de Razer No entiendo No Me inventas madres Pues si wey Pero una laptop de Razer ¿Estás de acuerdo Que tiene por lo menos Una pantalla 2K? Bueno No sé Y pues si dices Que es un poquito Más potente Y rompe madres El Razer Pues dices Bueno Si es 280 Podría ser Un rendimiento Parecido Un rendimiento Pero si es lo que Nos está ofreciendo Este Y que también Pues padre No va a tener Ningún juego Exclusivo Que va a Reproducir Todos los juegos De Xbox De veras Ahorita que dijiste eso ¿Cómo van a arreglar La experiencia en 4K? Ya sabemos Que va a agarrar 4K Y de seguro Va a tener Su lector de discos Blu-ray 4K Pero ¿Cómo van a mejorar La parte De la experiencia En gaming? ¿Van a ser igual Que Playstation? ¿Van a poner Actualizaciones Donde aumenta La resolución O no van a adaptar La resolución De los juegos actuales? No dice nada Sobre eso ¿Verdad? No Dios lo Te verían Eso que me mantiene Intrigado Con un demonio Lo que faltaba ¿Quieres o no? Si ¿Quieres o no? Si Porque para los Hardcore Gamers Es muy importante La resolución Y todo el detalle Que se pueda Se pudo ser yo conmigo Si wey La verdad Si Es más Tiene que estar tan vergas Como para que tu tele Que agarre a 144Hz Que no ves ningún pinche rayón De imagen Este Se pueda disfrutar bien Sin usar anti-aliasing Solo te voy a decir Que nada Lo único que estamos ofreciendo Es La tecnología HDR Alto rango Nada más Lo mismo que el Playstation Pro Pro El de la segunda generación De Playstation 4 También tiene HDR Ah perdón Si El Pro Si tiene el 4K Pero Bueno pero Estás de acuerdo que Está por ahí la idea Está por ahí la idea Y no te sorprende Que los pendejos van a sacar Yo tengo mis gafas Xbox VR 4K putos Porque de hecho Fíjate Si lo ves así Y esa madre agarra Esas resoluciones Podrían hacerle competencia El HTC Vive O el Oculus Rift O el Oculus Rift Eso si no se lo entiende Está mal Estoy capturando a Pokés Ya sabes lo que pienso de ti Pero si Es lo que nos está Oficial Xbox Con su proyecto Hay que seguir esperando Porque nada nos dieron Las especificaciones De lo que va a tener De lo que Va a decir Que va a reproducir Juegos en 4K A 60 fotogramas Por segundo Y el XDR Que bueno Si ya lo vimos Nosotros con El Playstation La verdad Algo decepciona Pero Todo es nuevo No Es que el problema Con el HDR De que lo disfrutas Con una televisión Que tenga esa tecnología Ese es el pedo O sea Ahí es donde disfrutas Más al rango dinámico Y dices Mira wey No mames Creo que veo mejor En la tele Que en la vida real Pero si Playstation Cuando sacó Cuando empezaron Con el nueva generación De De Playstation 4 La segunda generación Mejor dicho Ellos dijeron Que ese HDR Se iba a acoplar Con las televisiones Hasta viejitas De alta definición De plasma Pero también Acuérdate que hicieron Probas Y se dieron cuenta Que no se veían tan bien No Ese también es el pedo Te voy a decir Yo tengo ese problema Con el Playstation Ahorita Con mi televisión Que tengo Ajá Parpadea Empieza a parpadear Empieza a parpadear Como si se le fuera La imagen Sí, sí Y ya después de eso Te vas a configuración Y cuando le ponen Cuando veas A la opción De pantalla Y a la opción De reproducir Todos tus juegos A HDR Te lo desactiva Y lo tienes que Volver a activar Y otra vez Te hace lo mismo Del parpadeo Te lo digo Por una textura Que yo tengo El plasma No es LED Ni nada Ahora sí que Del 2009 Aproximadamente Esa tele Y no es esa palla Lo que te digo Entonces Y por eso Es lo mismo Que comentaban Yo ahí no tengo Tanto pedo Pero luego De repente Se ve medio rara La imagen A veces Creo que ahorita La tengo Y no se ve tan mal Pero aún así No veo esa Esa función De HDR En una televisión Normal Porque es por lo que Te decía Tiene que tener La tecnología En la televisión Para poder disfrutar Esa prestación Que te está brindando La consola No es cierto No es cierto Pero bueno Así están las cosas Y ya lo que platicamos Nada más vimos Nuestro punto de vista Con Sí Lo que ha de ser interesante Es jugar en 4K En una pantalla Full HD Ok Si a compatibilidad Con 4K Sí porque te puedes Pegar a la tele Y no vas a ver Tantos pixelitos Jejeje Eso sería Lo interesante Eso sería Lo interesante Pero lo que Nos debe todavía Microsoft Es cómo va a ser El entorno En modo game O sea Sí Sí cómo va a planear Toda esa plataforma Para los gamers Podría ser Porque se supone Que el Elite Si no Creo que se llama El control El que sacó El nuevo que sacaron Si se supone Se supone Estaban diseñados Para un game Competitivo Entonces podría ser Que si sean compatibles Por esa parte Necesitaríamos ver Cuál es la tirada Con el Project Scorpio Que en realidad Tiene Cuál es el enfoque Que le quiere dar A la consola Para saber Qué es lo que va a brindarles A los jugadores Por ejemplo Steam sacó Su Steam Controller Y resulta Que tiene muy buena calidad Un youtuber Este lo probó Y dijo Bueno a mí me gusta Jugar mucho Con teclado Y mouse Eso también Es lo que hay que ver Se supone Que se puede jugar Creo que Playstation 4 Con control Con mouse Y teclado Imagínate jugar Un FPS Consola Con teclado Y mouse Y dices Ah no mames Ahora imagínatelo Si eso Microsoft Lo pone En práctica Puede que tenga Todavía más aceptación Por los Usuarios Y más que nada Por los PSGamers Muy cierto Muy cierto ¿Qué opinas Tama? ¿Qué opinas Tama? Pues yo soy ni entendero Ya capturé un dito No pues es que yo Las especificaciones técnicas La verdad No tengo idea Nada más sé que dicen Que pues Scorpio va a ser Mucho mejor Que el propio Este Play 4 Que es el que se está Llevando las palmas Ahorita Y que este Que va a tratar De igualarlo Que es una PC Pues es lo único Que pues Yo he entendido Pero tú Con tu experiencia Como console gamer Y PC gamer ¿Qué opinas? Yo como consolero A mí siempre me gustó Pues mira Es que yo soy muy diferente Yo soy único Y especial Yo soy la Harley Quinn De los juegos Porque este Porque me este Me gusta Realmente no le pongo Mucha atención A los gráficos ¿Por qué? Porque primero No puedo ver Por mi problema De la vista No puedo ver Este así Simplemente ver En un Blu-ray Este todos Los movimientos Que hoy Los movimientos Que hacen así Muy fluidos A mí me marea Me marea muchísimo Este así que Pues jugar así Con alta definición Y todo eso Me marea mucho También por ejemplo Jugando LOL En una computadora Super veloz Me marea mucho Sí A mí me pasa A mí me pasa A mí me acompaña También me marea un poco Es que lo que pasa Es que tu vista No está acostumbrada A 60 fotogramas Ya está acostumbrada A los 30 Sí La mía Pues ya está Muy acostumbrada A eso También de que Tengo miopía Y estigmatismo Bastante Bastante elevados Gracias mamá Gracias papá Y me mando un mensajito De nada hijo Soy feliz Y además Y además Todas las pantallas En las que he jugado Han sido pantallas Pequeñas Relativamente La de mi lab La de la tele De mi casa Si la han visto ¿No? La pantalla azul Es una tele Super chiquita ¿La pantalla azul? No La pantalla Hay que formatear Por ejemplo Estuve jugando Skyrim Estuve jugando Skyrim En el 360 Las letras son tan Pequeñas Que no lo jugué No lo terminé de jugar Así que Pues eso Nada más Que yo no puedo Así ver bien Y a mí En este caso Pues no me importan Los gráficos Lo único que me importa Es que corra bien O sea que no le den Así los pinches Tirones Pues los tirones De siempre Que tratas de hacer Un movimiento Y te vas para el otro lado Si por ese lado Lo van a mejorar Pues perfecto Para mí Y además Otra cosa Es que pues ya Teniendo una consola Sabes que Todos los juegos Que salgan Van a estar optimizados Para que corran bien Ajá Sin importar Qué pantalla Tengas Ahora Por ejemplo Si en una PC Este Pues que sale un juego Así súper Mamalón Tipo Por ejemplo Overwatch Por ejemplo Overwatch Yo en mi computadora No lo puedo jugar bien Porque pues no tengo Una tarjeta Decente Ajá Así que tendría que ir Actualizando Cosa que por ejemplo Si llegas a salir Otro juego Tipo Overwatch Para el 360 Para el Scorpio Que para el Xbox One Perdón O el Play 4 Ya va a estar optimizado Y no vas a tener Esos problemas Yo creo que es la única Ventaja que tiene Pues sí Fíjate que ahí te voy a tirar Tu teoría sobre ¿Cómo se llama? Única Ajá Ajá Una parte de tu teoría Güey ¿Cuál? Sobre tu vista A ver A ver Este ¿Qué juegos has jugado De ¿Cómo se llama? De disparos Este Paladins Overwatch Call of Duty Gears of War Gears of War Este Resident Silent Hill Que también De disparos A veces Este Bueno ¿Cuál? Cuando has jugado Gears of War ¿Cómo has sentido La experiencia? Yo Siento cómodo Siento cómodo ¿A qué velocidad Juega Siento De Gears of War A lo mucho En una buena Tárquete Consola En una consola A lo mucho Corre a lo Con esos movimientos Que tiene el juego Porque son Son movimientos Bastante Rápidos Ajá Y si estás diciendo Que tienes problemas De visión Te debería de marear Un poco A mí me marea Yo no puedo estar Siguiendo los Este Los personajes Pero bueno Ahí te va otra También necesitas Ver las configuraciones Ajá Porque parte De las configuraciones Puedes quitarle El barrido Ese barrido Que luego hacen Los personajes Es molesto ¿A poco se puede quitar? Sí güey Yo no sabía Sí güey Mi papá también Cuando juega Doom Lo borra Ajá Lo quita porque El barrido Es bastante fuerte Ajá Y te marea Pierdes la noción Del lugar Sí Se puede Se puede eliminar Pero todo eso Un jugador De FP Este De FPS Para él es muy Perdón Para Sí Los de disparos Es que Es que tienen La misma Este Entonces Para un Este Un gamer De disparos Es muy importante Los frames Ah bueno Eso sí lo tengo Bien claro güey Porque tienes que Estar en movimiento Exactamente Y si tú juegas Paladins Overwatch Ajá Etcétera Es que es más divertido Hacer Paladins Sí Y después Entonces son importantes Los FPS Incluso los MOBA Son importantes Que corran rápido Para poder captar Esos pequeños El movimiento De los errores Exactamente Porque es muy importante No eso lo tengo bien y claro Por eso te digo Que no soy así Tan fan de los No ya sé Pero eso tú lo percibes Ajá Entonces Una parte es importante Como tú dices Sí es cierto No lo percibes mucho Como console game Ajá Pero es importante Que si vas a hacer Un juego competitivo Debes de tener Esas especificaciones Tan altas Es que yo soy más de No sé cómo chingados Lo va a hacer Nintendo Ajá Pero Con el Splatoon No pero acuérdate que Nintendo no ve tanto eso De las resoluciones Ni los fotogramas No pero si va a meter Este modo competitivo Cómo va Este cómo va a solucionar Eso que no necesiten Tener una Una apreciación visual Casi Perfecta Como lo que necesitan Los De hecho Víate hasta Los jugadores de FPS Si manejamos Ese tipo de características Faltaría algo Muy importante El audio Porque si te fijas Para un Hardcore gamer Que juega FPS Es muy importante La calidad De la tarjeta de sonido A él lo que le interesa Es saber cuántos sonidos Puede percibir Y a qué distancias Le pueden dar Esa percepción Para poder saber En dónde están Sus enemigos Y tener una mejor experiencia Entonces exactamente Y como diría Tama Si lo de él No es un juego competitivo Estamos de acuerdo Que está viendo Un Xbox One ¿Sí o no? Para una experiencia cómoda Bueno Pero o sea Lo que voy es Por una experiencia cómoda Ah sí Que ya haya preferencias De consolas Es diferente Pues sí El Xbox One Ya está bastante bien Ahora con un Scorpio Posiblemente Posiblemente Yo no me acomodo Posiblemente Posiblemente Y después Güey Quiero otro Quiero otro ¿Otro qué? Otro Scorpio Salió un mollo Cuando lo atiré Y cuando nosotros Lo tengamos Güey Quiero jugar 8K Si hacemos Slides Project Scorpio Pero bueno Creo que ya Ya vamos a terminar Ya todo Sí Sí porque Tama Tiene que ser que Evolución Ni cadáveres Ni cadáveres Yo espero que esto Scorpio no salga Como el Pichu Güey Del Switch ¿Cómo? Ah bueno Fíjate que ese Tendría un porqué Del precio Todavía ¿Por qué Del precio? A ver Pues por el hardware Que tiene No o sea Yo me refiero A la ventilación Ah Eso es obvio Güey Le está metiendo Esa madre Pues va a calentar Güey Pues obvio ¿Cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer Como otra vez Con casetera? Esos güeyes Ya lo deben de tener previsto Porque para empezar Para meter un procesador Que calcule así de rápido Ajá Ya saben que se va a calentar Perrón Que si lo hacen igual que Bueno voy a manejar marcas Pero es que es una referencia Bastante buena Como lo hacen los procesadores Asus Que se dieron cuenta Algunos Este un youtuber No voy a mencionar quién Este Él desactivó Los Los este Los ventiladores Puso un juego Que era Medio exigente Y no pasaba De 75 grados La temperatura Del procesador Con los ventiladores Apagados ¿Y con los ventiladores Entendidos? Para los que Para los conocedores Con los extractores Apagados ¿Y con esas madres Prendidas ¿Cuánto tenía? Como un ¿Qué? Un 30 Un 50% Más o menos ¿O sea de eso? Sí güey O sea imagínate Una computadora Que ya pase arriba De 50 grados Ya es peligroso 60 pues dices No mames Algo está pasando 90 Es la muerte Casi casi Ya cuando pasas De 90 La PC se reinicia Te lo digo Por experiencia propia Ya lo hice Ya lo hice Y ya quedó Porque se descompusieron Los ventiladores De la tarjeta gráfica Pero me di cuenta Que llegaba A temperaturas De 90 grados Y ya fue donde Pum Dices no mames No voy a llegar así Y ya se apagaba Pero ahí es donde Empezamos a ver Ese problema Cuando merma El rendimiento Del equipo Y lo interesante Es de que En esa No afectaba Tanto el calentamiento En el rendimiento De la tarjeta gráfica Entonces Exactamente Entonces hay que ver aquí Si como dice Kion Hay que ver si está bien Este equipado Se supone que no tendría Que tener problema Por ese tipo de hardware Exactamente Bueno si Lo hizo bien con Xbox El diseño que te den Pues no es el diseño Que vas a comprar Ahora si que Pues muchos se burlaron Del Xbox One Por ser Su diseño En tipo casetera Y pues lo siguen vendiendo De ver De ver Muchos se fijaron Del diseño Del Play 4 Porque parecían Dos Playstation 2 Ahí pegados Y pues la gente Lo sigue comprando Ay wey El Playstation Pro Es un pinche sandwich Doble Ah si es cierto Y la gente Lo sigue comprando Y ya ves que ponían memes Playstation 4 Playstation 5 4 capas Y así Se iba aumentando 5 Pro Y así Exactamente Ya con eso Ya terminamos Ya este tema random Escriban en los comentarios Si necesitan Que les expliquemos Lo que acabamos de decir Porque no se queden Como Tama Jugando Pokémon En lugar de poner La atención al podcast Pues es bueno Pero para no tener Este Para no estar en silencio Entonces escucho Pues si Coméntanos Que piensan Sobre este nuevo proyecto De Microsoft Scorpion Y si quieren Hablamos de computación La siguiente semana Si Educamos a Tama Si quieren Vamos a hacer un videoblog De la liga Educando a Tama En computación No no es cierto Bueno que si Estaba agarrando un disco duro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guau Era un disco duro Nuevo Y no estaba conectado a luz ¿Cómo lo quemaste? No sé Yo nada más lo agarre No me sé Soy Tama A ver Préstame las pinzas Wey ¿Qué le hiciste a las pinzas? ¿Qué está saliendo? A ver Tama Tienes que Tienes que conectar Tienes que conectar Tienes que conectar Este cable Wey Esto Wey Esto ya se quemó No mames Acabaste de quemar Acabaste ¿Qemaste el agua? Tama Tienes que conectar Este cable a la tele Ok Oh por Dios Tama Un acelerador de patrones Un acelerador De patrones Tu partículas cabrón De ladrones wey Ah Oh 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 Ya se casó Pero vamos a alquilar este tema Bueno El último bloque de este podcast Tama ¿Qué es? ¿Por qué hiciste una fusión nuclear? Oh Pensé que estabas Pensé que estabas ¿Qué estabas haciendo? Pues estamos ¿Estamos sirviendo café? Yo quería poner Yo-yos Tama Porque está verde ¿Eh? Mira antes de que no está blanco Sí El Play 4 Sí Bueno pues ya estamos en el último bloque Ya después de quitarnos ahí Todos estos cotorreos Sí En el último bloque La despedida Tama Pásame un Pokémon ¿Por qué hiciste una nueva orden mundial? Tama Tama Péjale un email A la escuela No Que fue Porque es que Si no se la tezca Era un email Oh Cielos Oh Cielos Yo creo que era la escuela ¿Cómo mataste a Donald Trump Enviando un mensaje? No sé Wey No sé Pero Llame sin miedo Me paga sin Uber Para ir Ya me voy, adiós Tama, ¿por qué era pena de muerte? Si nada más pediste un Uber No sé, todo llevó a una otra cosa Hasta me cambié el cabello No mames Es que estoy probando estilos ¿No ya estamos en el final? Sí, vas a hablar de lo del... Es que si tosemos es porque nos estamos haciendo viejos Ya cuando nos reímos tosemos Antes güey, antes te acuerdas cuando recordábamos la récord Sí Tama, vamos a hacer un concursito, ¿no? Ah sí, vamos a hacer un concursito Vamos a estar rifando Tenemos dos códigos Ajá, de League of Legends Este... Que les van a dar un paquete de iniciación Que les trae... Ay, déjame ver, déjame ver Este... A ver, déjame ver cuál es este... Déjame revisar porque se me olvidó por completo Cuáles son los campeones que trae Es un paquete... Es un código Súper, súper básico Ajá Que les trae ocho campeones Este... Pues para empezar en el mundo Let's League of Legends Ajá Les trae ocho campeones Que son Annie Maestro Yi Ryze Sivir Warwick Nunu Ashe Y Garen Estos ocho campeones Así como también un bono de aumento de experiencia O sea, para que aumenten la experiencia de su cuenta mucho más rápido Y un bono de puntos de influencia Para que obtengan más puntos de influencia por unas cuantas partidas Creo que son cuatro partidas cada una Ajá Para que tengan estos campeones sin necesidad de Comprarlos en la tienda o algo por el estilo Ajá Y se los vamos a dar como... ¿Qué onda? Eh... ¿Qué pasó? Es que me perdí Es que estaba miedo ¿Cómo vamos a regalar los paquetes? Perdón Este... Lo vamos a regalar por... No sé Vamos a regalarlo como por medio de un hashtag, ¿no? ¿Un hashtag? ¿Y los... ¿Y los... ¿Y los hashtags? Así se ha tomado Con los comentarios Con los... Ah, pues sí, con los comentarios nada más que pongan aquí abajo Yo quiero el código así Yo quiero el código así Y coméntenos ¿Y los primeros que entren o cómo? Sí, los primeros comentarios que entren Los primeros... ¿O los escogemos random? Dependiendo También Bueno, sí Sí, los primeros que entren mejor Los primeros que entren Y que jueguen LOL, por cierto League of Legends También Que jueguen LOL, claro Les damos los códigos... Les damos los códigos Bueno, les damos un código Pero sí A ver si que nos tienen que comentar Abajo en este video Nos tienen que comentar Este... Lo que quieran Y los primeros Se llevan su S Pero deben de jugar League of Legends Pues sí, porque... Bueno, que jueguen O que quieran regalarlo, ¿no? O lo quieran regalar También No hay problema Si conocen a alguien que... 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 Que juegue Y a ustedes se lo ganaron Pues se lo regalan Y así Claro Y así, pero... Bueno, son códigos Que nosotros tenemos ¿Y cuántos dijimos que íbamos a... A dar? Dos Y bueno Espero que... Eh... Participe en este concurso Si no, vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué hacemos con estas tarjetas Estos códigos Estos códigos Que nos regaló Ryan ¿No es cierto? Pues sí, básicamente nos lo regaló ¿Quieres perder a ser tonta? Y bueno, pues ya creo que vamos a despedirnos Muchas gracias a todos ustedes Por... Este... Seguirnos en el podcast Por escuchar este podcast Y... Nos vemos ya la próxima semana En el siguiente podcast En el siguiente podcast Se despide de ustedes Podcast ¿Qué onda, Yusuf? León Y Couto León Podcast Nos vemos en el próximo... Bueno, nos escuchamos en el próximo, próximo, próximo Podcast De Contacto Aniwi Nos vemos Suscríbanse en el canal Y en las redes sociales Bye Bye Bye